combatir la corrupción es el común denominador de los candidatos a cargo de elección popular en el nivel presidencial honduras lo necesita pero es posible desde las trincheras del poder una vez se alcance el cómo llegar del problema a la solución nunca lo dicen porque decir hay corrupción vamos a montar una cc bueno está bien yo estoy totalmente en contra de que la maxi haya salido del país siempre lo señale a los corruptos del congreso a esos politiqueros pero montar una cc va a estar vinculada al poder ejecutivo no va a funcionar ya los políticos lograron en el congreso bastante plata todo el escándalo que se había era justamente porque querían dinero y mire qué interesante pedían 800 y le dieron mil o sea que le funciona armar esas cosas a los políticos les funciona porque lograron recursos en voz de los propios políticos cumplir las promesas no será fácil pero tampoco imposible hay estrategias que aseguran los llevarán a dar los mejores resultados y además tenemos la situación que se perdieron más de 500 mil empleos permanentes en esta pandemia la economía el año pasado se contrajo en 10 por ciento algo que nunca había ocurrido en la historia de honduras entonces se requiere de que haya un nuevo gobierno nuevo gobierno que ponga honduras en una ruta diferente una ruta de cambio un gobierno que pueda generar empleos dignos y bien pagados que el pueblo no desperdicie su voto que el pueblo tenga conciencia de que honduras necesita un cambio de verdad no de caras sino que un cambio de un modelo que fabrica pobreza y miseria y exclusión en ese momento cuando el pueblo entienda que esta es ahora y que es hoy o nunca la oportunidad que tenemos es cuando entonces no garantiza que va a haber un proceso electoral donde el pueblo masivamente va a ir a definir y a decidir a quién va a respaldar su voto que el dinero brinda y invertirlo y poder llevar soluciones a cada lugar de nuestro país vamos a administrar el país con los 298 alcaldes la corrupción se puede interpretar de diferentes maneras según el último informe del fos de hasta lo permitido por la población que a la vez los vuelve cómplices y parte del flagelo es parte de lo mismo también la aceptación de la población de estos programas para vender su voto y por eso es el momento de realizar ciertos cambios de la población debe ser consciente que está pues como está la frase pan para hoy hambre para mañana sobre todo porque estos programas no son sostenibles y se sigue continuando con la misma lógica y por eso también es importante recordar que los programas sociales el gasto público no debe discriminar a ninguna población sólo por su afilación partidaria debe ser más bien para disminuir los indicadores de pobreza de desigualdad la corrupción es un término que indica el mal uso de recursos a través de acciones de funcionarios públicos violando así la confianza que le profesa un pueblo el flagelo debe ser en el mayor porcentaje posible erradicado según los diferentes sectores con las imágenes de alejandro irías y la edición de aldo a costa para hch noticias fan y zúñiga